Bien, listo el café en la mesa, Enrique Durán Brito, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Aníbal, buenos días, y por supuesto a todos los que nos siguen en Irradia Noticias. Bueno, pues estoy viendo desde hace un rato la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la hizo ahí justamente donde se encuentra el avión presidencial, ese avión tan cacareado en una rifa, en una venta, y que ha servido para precisamente hacer escarnio y crítica de sexenios anteriores, sobre todo de Enrique Peña Nieto y del presidente Calderón. Sin pretender defender a nadie, porque yo creo que todo el mundo estamos queriendo vivir en un país en donde se termine definitivamente la corrupción, pero no podemos tampoco como sociedad aceptar que se esté perdiendo prácticamente el tiempo anunciando algunos proyectos que sí son interesantes, pero que bueno, después de escuchar al Inegi decirnos que son 500.700.000 mexicanos que están actualmente sin empleo, y que la caída de la economía o de la actividad económica decayó en un 21.6% a diferencia del mes de mayo, son cifras de mayo entre este año y el año pasado, cuando sabemos que una niña, una pequeñita ajana, tiene que ir a morir a Europa porque aquí en nuestro país no pudieron encontrar a sus padres el medicamento que requería para vivir, no podemos más que pensar que definitivamente se está perdiendo mucho el tiempo y el gobierno de la Cuarta Transformación solamente se está centrando en la lucha contra la corrupción. Insisto, qué bueno que se luche contra la corrupción, pero no se puede abandonar la situación de los mexicanos que ahorita estamos todos sujetos a una economía totalmente caída, se tiene el gobierno que preparar para cumplir con los empleos que nos había prometido, que no sé cómo los vaya a lograr la Cuarta Transformación con la situación económica que está. Se nos anuncia ya que nuestro país estará presente en la compra de las vacunas que serán hasta fin de año. En fin, que hay un sinnúmero de temas y de problemas a los cuales se les debería de dar prioridad, sobre todo el gasto en los médicos que siguen atendiendo a los pacientes de COVID-19 y que se siguen enfermando y que siguen muriendo, y ellos asegurando que porque no les dan los insumos necesarios y seguros para trabajar, y mientras tanto, insisto, se hace una rueda de prensa ahí, una mañanera en el avión, que pues no sabemos si realmente están los clientes que ya dijeron, ya la rifa, bueno, es todo un circo porque sabemos de antemano, y lo sabíamos de antemano, que el avión como tal no se iba a rifar porque no se puede entregar a un mexicano que no cuenta con el espacio ni con el dinero suficiente para mantener un mostrote como es el avión presidencial. Pero bueno, ni modo, Teodoro, en este mundo nos quedó vivir, y ojalá, esos son los buenos deseos, que se finquen más la atención en los problemas prioritarios, porque al final de cuentas, la Cuarta Transformación nos dice que está trabajando para los que menos tienen, pero los que menos tienen, pues no están sintiendo ese trabajo de la Cuarta Transformación. En fin, estamos empezando una semana, prácticamente ya estamos a finales de julio, empezamos en agosto con el octavo mes, y bueno, pues las cifras económicas no tienen para cuándo empezar a incrementarse. Un abrazo para todos, de todos modos hay que disfrutar esta semana, y nos escuchamos el día de mañana.